Buenas, tenemos aquí una cajita con cositas No son mías Son del colega Pero supongo que os hará bastante gracia ver que hay aquí Porque son dos cosas que no se suelen ver De manera muy común Con una mano es difícil, pero como solamente voy a... A ver... Cojones ¿Ahora sí? Sí ¿Qué tenemos aquí? Joder Estoy muñeco, tío, para sacar esto Vale, aquí hay algo más Ah, patitas Patitas Vale Vale, vale Veamos qué tenemos aquí ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Joder, tan nuevecita la cabrona esta Todaplan ¿Qué es esta placa? Un Hellfire Un Hellfire Curioso Miradí a ver que este chip, pero parece el chip gráfico y es de NEC Curioso Pues sí, señores Un Hellfire de Cetuaplan Original Estas placas son muy raritas de ver Aunque el juego nunca me ha matado mucho Pero es una placa bastante rara de ver Y que no paran de subir de precio Por acá Y la otra Y la otra Que curiosamente este Joan Map, por ejemplo Te cuesta menos Que el de Super Nintendo 1989 Dataya Guay Bueno, pues las tendremos que probar un día Estas están nuevas, tío Los conectores están nuevecitos Guay, guay Venga, hasta luego Pues da U ¡Gracias!